Acá, ¿estos qué son, por ejemplo? Este es un brownie, es un, perdón, un muffin de chocolate con chips de chocolate adentro. Como para que no me quede duda de que sí. Exactamente. De que es contundente. ¿Y esto se puede a la mañana con algún cafecito también o es medio pesadito? No, se puede a toda hora. A toda hora. Opción salada. Acá veo pan de jamón y queso. Sí, lo único que tenemos en realidad es salado. Traemos con la misma masa que hacemos la croissant o el pan de chocolate. Hacemos el pan de chocolate. Hacemos el pan de jamón y queso, por supuesto. Que dentro de la misma masa ya está el jamón y el queso.